El castillo de Belver que se encuentra en una montaña muy alta de la ciudad porque eran justamente para protegerse y tener un buen visual de todo lo que estaba a su alrededor Es impresionante ver que aquí en España se construyan tantos y tantos castillos pero este castillo tiene una peculiaridad Este castillo es completamente redondo y único en Europa Este castillo y fortaleza se encuentra a solo 3 kilómetros de la ciudad de Palmas de Mallorca Bueno, como les decía, es único en su estilo Es completamente redondo Aquí el turismo no para, no para Gracias por ver el video